El Dios de la Sabiduría 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 que nos confió la educación de sus hijos y nos acompañó activamente en la formación de personas íntegras y responsables. Hoy, la Escuela José Chiraposu renueva su compromiso. Es de brindar el crecimiento óptimo de todos sus alumnos, favoreciendo el desarrollo de sus potencialidades y colaborando a formar individuos críticos, comprometidos, tolerantes y respetuosos de la diversidad ideológica. Renovamos nuestra meta de romper los límites de la ignorancia que esclaviza a los pueblos, alumbrar como pago de la... Al señor Intendente Municipal, Profesor Juan Ramón Elizondo, al Consejo de Liberante de Caucefe, Presidente, Señor Pedro Díaz, al Secretario de Obras de Gobierno, Señor Eduardo Bastín, al Secretario de Obras y Servicios Públicos, Señor Alfredo Cortés, a los docentes, a los padres y comunidad toda que se hizo presente y a la comunidad actual de la Escuela José Chiraposu. También un fuerte agradecimiento. Agradecemos al Secretario de Gobierno, Gracias por la asistencia a este acto tan emotivo para todos nosotros, especialmente para las ex-docentes jubiladas que hoy tuvieron la deferencia de decir a nuestro acto. A la Senadora de Mani, que es un emblema de esta escuela José Chiraposu. Muchísimas gracias de parte del personal directivo y docente de la Escuela José Chiraposu.